holguín 15 de septiembre del año 2020 le hablan a iris mirando leiva representante del comando legal y charló espileta de la provincia de cuba activista y defensor de derechos humanos expresa política y prisionera de conciencia y me encuentro junto a los otros miembros del comando y mi familia a la iris miranda leigo soy el hermano y batista leigo mayor y leiva por telly con mi misma estatificación política nosotros queremos denunciar primeramente ante la opinión pública internacional de que mi vivienda en estos momentos situada en la calle libertad número 307 entre el coliseo y peralejo en el centro de la ciudad de holguín está siendo fortemente asediada por la seguridad del estado y los violentos grupos de respuesta rápida no sé con qué objetivo pero está asediado nosotros estamos un poco retardado puesto que la situación fue para las nueve de la mañana pero tuvimos una visita relámpago de una hermana que vino a darnos un apoyo moral una hermana de lucha el cual tuvimos que atenderla en estos momentos nosotros nos vamos a dirigir mi hermano fidel maestro batista leiva mi hermana de iris miranda leiva madre de los dos niños también rodríguez miranda 13 años y a michelle rodríguez miranda 12 años el territorio de la instrucción penal la provincia de holguín y allí nosotros vamos a ver cómo se van a proyectar la seguridad del estado en la seguridad del estado y la policía que cómo van a llevar en la denuncia penal qué es lo que van a hacer con esta familia como ya hemos denunciado actualmente contra nosotros cuatro en la dictadura comunista está llevando varios procesos penales arbitrarios falsos fraudulentos contra los cuatro se están llevando excesos penales de un de un falso delito de amenazas a otro de esos de público y contra mi hermana de iris miranda también además de esos dos se está llevando el de otro con acto contrario al desarrollo del menor debido a que los niños hace tres años pueden ir a la escuela porque hace tres años no pueden ir a la escuela porque allí su vida integridad física y moral su libertad corrían graves peligros de a causa de la golpiza de repudios morales y políticas que perpetraban contra ellos las turbas comunistas de mis dos hermanos y yo nos vamos a dirigir a ver a la situación si podemos prestar declaración no sé después ir a mi madre si puede cuando nosotros vengamos y la acompañamos si no somos detenidos volvemos a reafirmar la dictadura comunista genocida asesina corrupta ladrona quiere aniquilar a nuestra familia quiere encarcelarnos a los cuatro adultos quiere recluir a los dos niños también rodríguez miranda de 13 años de la de michelle rodríguez miranda de 12 años en una cárcel infantil juvenil del mini esto no lo vamos a permitir si nos apresan y no nos quitan los niños vamos a plantarnos huelgas de hambre hasta la muerte los niños manifiestan de que si son separados de su familia en este caso en su abuela también se plantarán en huelgas de hambre volvemos a decir que nuestra familia sea en grave peligro de muerte y en grave peligro de encarcelamiento en total indefensión jurídica estamos asediados amenazados en estos momentos por los violentos grupos respuestas rápidas y los infames asesinos y abusadores esbiros de la seguridad del estado nosotros responsabilizamos al dictador asesino y ladrón de raúl castro por nuestra vida libertad y integridad física y moral de nuestra familia y estamos denunciando de que la dictadura comunista quiere asesinarnos por nuestra lucha anticomunista nosotros reafirmamos nuestra postura de que si a nosotros nos encarcela nuevamente ya que nosotros somos expresos políticos y prisioneros de conciencia nosotros desde ahí mismo desde ese mismo desde este mismo día si nos encarcela la seguridad del estado ahí en la orilla pues nosotros nos plantaremos en una huelga de hambre hasta la muerte esto es libertad o muerte volvemos a denunciar de que esta este es el crimen genocida lo está perpetrando aquí en la provincia del guín el teniente el coronel lázaro el coronel lázaro y el teniente coronel alejandro que son jefes de la de los jefes de la seguridad del estado también responsabilizamos al dictador raúl castro y a su testaferro miguel díaz canel bermuda abajo la dictadura comunista abajo viva los derechos humanos abajo la represión contra los opositores pacíficos abajo libertad inmediata para todos los presos políticos libertad viva el unpacu viva el unpacu cuba decide cuba decide